Hola, buenas a todos chavales, bueno, pues aquí estamos en el informe en la serie Top Gear con InfoStig y vamos, como siempre, a hacer la prueba de velocidad, aceleración, etcétera, velocidad punta, con un coche que lo tengo por aquí, vamos a ver, si no me da ningún problema esto porque es una Playstation totalmente nueva, tuve que estar todo de nuevo y entonces vamos a buscar aquí, me dijeron ahí atrás, sin comentarios, solo que me olvidé y se me pasó pero bueno, que yo siempre he nominado por ahí los comentarios de mis vídeos y todo y entonces lo volví a ver y me pidieron que probara la BMW y la barqueta, la V12 la cual tengo por aquí, que tengo una, dos, tengo dos, ¿no? pues esta que es la más potente parece ser, es la que vamos a utilizar vale, para que la veáis, pues la pongo aquí, son 900 caballos, motor central, tracción trasera y 900 kilos, vamos, un pedazo de aparato vale, y lo que voy a hacer como siempre, antes de hacer ningún tipo de pruebas es mirar que tenga bien la carrocería el GT Auto más el motor claro que sí es que esto pues va a ir lento este capítulo, ya os lo digo porque como es la primera vez que ando en estas cosas de Gran Turismo tiene que instalarlas todas y cachondeos y guardar datos y este y lo otro y aquello y aquello vamos a ver, carrocería, mirad, 500.000, venga el cachondeo pues sí, la quiero restaurar, claro que sí le tenía hecho una braga, eh, la barqueta no hace falta darle muchos golpes, eh, a un coche en este juego para que nos pide a 500.000 por la carrocería es un puteo bastante grande de Gran Turismo, pero bueno pues ya ves vale, y el motor a ver cómo está a ver, motor está en buenas condiciones, le vamos a cambiar el aceite vale, y nos va a dar lo mismo, el aceite está bien no va a cambiar nada, pues entonces no lo cambiamos bueno, pues ahora sí que ya está lista vamos allá al tema vamos a hacer una prueba de aceleración de velocidad punta y luego damos unas vueltas en el nuevo circuito de Top Gear, eh nuevo circuito porque al cambiar de Playstation no quedan guardados los circuitos ni las repeticiones, por desgracia no hay forma de guardarlos, que yo sepa y es un poco una putada, ¿no? cuando tienes que cambiar de sistema PS3 pues te quedas con... sin los datos una gran putada, la verdad vale, muy bien entonces ahora vamos a... a ver, primero voy a ir aquí un momento quiero hacer una cosa yo que es poner el buzo blanco no me pidáis los monos de traje pues os digo por qué pues os digo por qué son los trajes que tengo yo, son de pago y como los coches y todo lo que es de pago no se puede enviar si no, solo los compraría una persona y luego, pues ya está, nada más si no, no serían de pago porque todo el mundo los enviaría y serían gratis y son monos como estos que estáis viendo por aquí que son especiales estos de mi meta este blanco pues son especiales, ok no se pueden enviar y el casco ¿dónde cambió el casco? casco y el casco igual el casco que voy a poner es un casco de pago no se consigue de ninguna forma más que pagando por el este ok ya tenemos ahí a InfoStick ahora vamos a hacer unas fotos porque como ya os digo como tuve que instalar todo de nuevo pues hay cosas que no tengo como la imagen de perfil los circuitos todos que había creado las repeticiones todas que tenía guardadas que tenía todas las repeticiones de Top Gear guardadas pues se fue toda la mierda por desgracia es así señores guardas tus datos de juego pero no se guardan esas cosas que yo sepa bueno vamos a poner esta me gusta esta ya está ¿veis? muy bien bueno pues vamos a hacer la prueba de velocidad con el BMW V12 LMR Le Mans Race Car LMR y bueno esto digo yo que acelerará bien ¿no? de 0 a 100 y tal 900 kilos 900 caballos mira a ver es un gran aparato pero es bastante peliagudo es bastante delicado este coche porque es un motor central tracción trasera su distancia entre ejes es bastante corta lo cual penaliza bastante lo hace bastante nervioso ¿no? bueno vamos a probar la aceleración venga lo primero a ver si me sale una buena salida ¿eh? a mi no veis está cargando todo todo le lleva mucho tiempo porque es la primera vez venga que es para hoy joder le costó ¿eh? señores vale pues ya veis esto acelera veis marchas acelera que es una pasada lo que pasa es que no hice muy buena salida la verdad de 0 a 100 en 3.3 esto así acelera mi moto la verdad es que esto puede salir mucho mejor lo que pasa es que tiene vamos a configurar aquí un poquito a ver nociones de conducción manual velocidad de kilómetros competición blandos trazadas le voy a poner control de tracción un par de ellos para la salida porque si no pues va a ser complicado este coche de todas formas voy a mirar en ajustes y creo que este coche me da a mi que tiene el cambio algo algo ahí vamos a ponerlo predeterminado a ver vale predeterminado y dejarme mirar que tenga el peso y todo eso bien vale está 0 esto y el motor a ver también está bien vale bueno pues poco más puedo hacer le puse ahí un par de puntos de control de tracción cosa que no soy muy de eso pero bueno que para hacer una salida buena es mejor y a ver la aceleración que hace ya fue otra historia la salida ¿verdad? ya fue otra historia ya mirad de 0 a 100 en 2,8 casi 2,9 casi y de 0 a 200 5 segundos fuerzas G 1,16 bueno ahí tenéis los datos lo que voy a probar es la velocidad punta no voy a hacer más aceleración más o menos para que nos den una idea ¿no? un aparato un señor aparato vamos a ver vamos a probar la velocidad punta el cambio está predeterminado como tiene que ser es el coche fantasma de la aceleración la verdad es que nos da igual eso le voy a quitar un poco de voz porque Dios mío me voy a quedar aquí sordo ¿eh? vale pues ya vamos a 362 64 venga sube sube 3,70 venga 3,70 bien sigue sigue me da que de 3,70 no va a pasar ¿eh? me da que no bueno es lo que hay 3,70 con 5 bueno ya cogió un poquillo más de velocidad pero ya no hay más ya no hay más señores con un rebufo ya sabéis que siempre coge más pero bueno está bien la velocidad punta de este coche ¿no? la cogió bastante bien aparte sin problema llegó a los 3,70 ¿eh? ya sabéis que estos son 10 kilómetros de circuito vamos en el 8 ya se acaba ahora bueno pues ahora vamos a ir a probar el nuevo circuito que no va a tener claro empezamos de nuevo una nueva lista clasificatoria porque por desgracia pues no podemos comparar los tiempos así que tengo que puedo probar cualquier coche ahora mismo de nuevo porque pues no van los tiempos ¿no? este es otro circuito es una pena esperemos que no se tenga que repetir la hazaña pero no pasa nada bueno pues este va a ser el primero que marque un tiempo en ese circuito en el circuito mirad 3,230,5 no hay más así que pues vamos a probarlo tengo ganas de probarlo la verdad vamos para atrás los tiempos ya los vimos la velocidad punta también 0,100 y todo eso entonces vamos a probar el nuevo circuito informe FAS2 sí señor lo hice ayer en directo y me gustó la verdad así que vamos a probarlo y a partir de ahora pues empieza la tabla clasificatoria de la serie Top Gear en el canal informe por culpa de que pues es un circuito totalmente diferente en el cual voy a hacer las pruebas InfoStick a partir de ahora así que vamos a la lista de circuitos y es el único que tengo aquí creado que ya sepáis y son 5 kilómetros 18 curvas creo vamos a ver 22 curvas desnivel 90 metros longitud de la recta 800 metros casi un kilómetro bien tenemos lo que necesitamos vamos a darle a contrareloj como siempre vamos a competición blandos no queremos control de tracción agarre real y nada más a darle unas vueltas venga vamos a darle unas vueltas a este circuito voy a tener más errores de lo normal porque bueno pues no lo probé casi solo di dos vueltas ayer en él InfoStick no lo tiene controlado el circuito chavales a ver que tiempo hace la BMW V12 LMR a ver a ver que hace y va a ser la primera en marcar un tiempo en este circuito y luego pues irá siendo desbancada por varios coches porque bueno pues hay coches que hace mejor tiempo seguro que este vamos al tema vale le doy a iniciar muy bien por aquí paso despacito para edición mía la primera vuelta vamos de entrada la primera curva tiene tela marinera y este coche es muy delicado de la atracción trasera ya os lo digo mirad en tercera mi madre hay que tener un control con el gas que no veas y estas curvas son más rápidas de lo que parece y ahí hay un rasante cuidado que nos vamos fuera joder vaya dos curvitas que hay me va a costar cogerle la mano a este circuito ahora vamos a probar bien la velocidad punta y ya vamos a probar y ya vamos a probar a hacer una vuelta bueno aquí se puede probar bien la velocidad punta bueno ahora se va menos de atrás porque tenemos las ruedas ya un poco más calientes ¿qué es lo que se va a hacer ¿qué es lo que se va a hacer son muy delicadas esas torres uff ya me la cuenta en rojo menos mal que no me hostie venga aguanta ahí es complicado este circuito os lo digo en serio ahora voy bajando la vuelta pero no va a valer porque me fui por fuera está bajando ahí ahí vale 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 y esta es muy peligrosa esa curva dios mío bien bien bueno ya le estoy cogiendo un poquito la mano uff hice una frenada ahí pero de mundial me gusta la frenada de final de meta de recta ahí perdí tiempo me caches en la mar pero me subí a la hierba si ya llego a abrir gas tengo un problema joder que es que da el culo hasta en cuarta ¿sabéis? vale vale ya vamos bajando la vuelta guay pues esas curvas con rasante están muy bien para comprobar los coches que tiendan a sobrevirar o a subvirar también son sitios donde el coche tiende mucho a irse para afuera vale ya bajamos 3 segundos 7 la vuelta vale ya seguimos bajando vamos mejorando nuestra conducción en el circuito y pues TIG está aprendiendo aún bien bien bajamos otros 2 segundos es normal no le tengo yo aún y pues TIG no tiene controlado aún el circuito el rasante casi nos fue con una mala pasada es delicado el circuito según que sitios pero me gusta me gusta bueno lo volvemos a bajar estamos en un 31 2.54 y la bajamos a un 28 8.51 y vamos vamos a bajar de nuevo por supuesto estamos aprendiendo el circuito prácticamente ¿sabéis? vamos ahí vamos ahí ahora lo vamos bajando un poquito pero bueno es que tengo que limar ahí en según que sitios cosas bueno el coche este no os dije nada de él va estupendamente solo que es como podéis ver muy delicado de la trasera es muy delicado de la tracción trasera este coche no le puedes abrir gas ni en cuarta ¿sabes? pero bueno ya la vamos bajando otra vez otro poquito muy bien muy bien muy bien vamos a intentar otra más estaba buena también estamos en un 28 8.51 pero vamos a bajarla a 1.27.519 y ahora tracé muy mal la primera curva vamos ahí vamos ahí al pique con el coche fantasma quería probar algo nuevo pero ya veo que no va a funcionar abrir gas ahí tan pronto no funciona nada bien va este coche es muy delicado de la trasera tienes que esperar mucho tiempo en las curvas para poder abrir gas eso porque yo voy sin control de tracción ya lo sabéis y aquí ya nada prende muy tarde y adiós pues ya os digo no está mal la vuelta que tengo sé que se puede bajar pero este coche ya veis como patina de la trasera no es de este mundo voy a dar una última vuelta a ver si lo bajo y nada más estamos en un 27 519 y me voy a la hierba por frenar tan suave y nada nada lo dejo lo dejo señores me encanta este circuito la verdad me queda un circuito chulo tiene ahí unas zonas complicadísimas con rasantes las cuales vamos a ver muy bien que coches actúan mejor en situaciones así que coches tienden a irse más de morro que coches tienden a irse más de la trasera este por supuesto de lo que más tiende a irse es de la trasera es muy sobrevirador este coche hay que tener muchísimo cuidado con el gas aparte una vez pierdes la trasera es complicadísimo de llevarlo si va atravesado si va deslizando es muy complicado de llevarlo así que nada chavales pues ya sabéis V12 BBV V12 LM Race Car la vuelta es 1.27.519 es el primer tiempo que se va a marcar en este circuito como podéis ver voy a guardar la repetición como siempre es una pena que se fueran todas las repeticiones a la mierda vale y bueno pues dejo aquí este vídeo espero que os haya gustado este capítulo nuevo circuito de Top Gear ya me diréis que os parece los que veis esta serie sé que sois pocos pero bueno los pocos que sois pues esto lo hago por vosotros y por mi también que a mi me gusta una vez a la semana pues eso darme unas vueltas en un coche y probar un poco este circuito que es nuevo me gusta este circuito como me quedó y nada más chavales espero que os haya gustado ya sabéis like favoritos suscribíos para más vídeos como digo siempre chavales a guiar